Bueno, pues yo venía a contaros mi experiencia en una escuela ordinaria y luego ya la de este año que estoy en, como ha dicho Nacho, en la escuela de fisioterapia que pertenece a la dulce. Y bueno, pues para que entendáis un poco mi problema es visual, que no todos los que estamos en la Organización Nacional de Ciegos Españoles somos ciegos, es más, ciegos son la minoría. Y bueno, pues yo necesito una serie de adaptaciones en clase, por ejemplo una mesa tril porque me acerco muchísimo para leer, como me habéis visto antes a lo mejor aquí repasando las notas. Me molesta muchísimo la luz, así que necesitaba siempre tener un sitio alejado de la ventana o que estuvieran bajando todo el rato las persianas y tal. Para ver la pizarra usaba una especie de prismáticos con menos foco y tal. Y bueno, en el colegio, en primaria, fui a un colegio público, normal, totalmente normal. No me gusta saber ese término porque, joder, me iba a echar la boca, pero normal. Y bueno, como era pequeñita, para contarle a los profesores mi problema, teníamos la once mandada a una integrante, que es mi responsable, por así decirlo, y le contaba ya a los profesores las necesidades que podía tener y tal. Después en el instituto, también fue, bueno, instituto público. Ya lo iba contando yo porque, claro, a medida que creces uno tiene que saber pedir lo que necesita para que el resto pueda entenderlo y se lo proporcione. Y pues, el colegio ordinario me ha venido muy bien porque no estás con gente afín a ti, o sea, de tu edad, con gente como tú, con gente con la que te une solo la discapacidad, como me pasa a mí ahora. Y, bueno, pues, esto también te da la oportunidad de tener una vida como cualquier otra persona de tu edad, con, pues, los compañeros, experiencias, adolescentes... Y, bueno, realizar actividades que a lo mejor en otra especie de institución no ordinaria no habría podido tener. Pues, yo he ido a viaje de fin de curso, he hecho teatro, he hecho de todo. Como una persona... normal. Y, bueno, este año, contra todo pronóstico, estoy en una escuela solo para deficientes visuales de ciegos. Yo me negaba a ello al principio, pero, bueno, por circunstancias equis, pues, estoy aquí, estudiando fisioterapia, me va, bueno, pues, me va, bien. Y, bueno, la escuela está muy bien porque tiene muy buena metodología, somos muy poquitos y eso, quieras que no, está bien porque son como clases particulares. En primero hacemos muchísimas más prácticas que cualquier otra persona que estudie mi carrera en otra universidad. Y los profesores, claro, conocen tus necesidades, no hace falta que vayas tú pidiéndola, la gente te entiende, entiende tu problema porque estás con similares a ti. Pero, lo que decía antes, a mí me gustaría estar con gente que no solo me una la diversidad, sino los intereses. Y eso, hombre, os voy a decir también que no es mi caso porque tengo, o sea, la gente es maja y tal, con la que voy en clase, en la universidad, pero no me gusta, es que es muy cerrado. Que solo es eso, parece que solo estamos ahí todos porque, y en realidad es por lo que estamos, porque nos une que todos tenemos un problema visual. Y cierra un poco, limita, que puedas conocer a otras personas y tal, y además eso tampoco es el mundo real. Cuando en un futuro terminemos la carrera y vayamos a trabajar, no vamos a estar en un centro trabajando solo con gente así, con problemas en la vista. Entonces, la escuela ordinaria viene bien, por eso, porque te hace al mundo. Además, a la sociedad también le viene bien conocer esa diversidad. Yo he tenido compañeros, hombre, hay de todo en la vida. Hay gente que lo va a entender, gente que va a decir, anda tú, ¿qué cuento tienes? Pero es que el mundo es así y si desde pequeños estamos segregando en escuelas especiales, el mundo no va a conocer esa diversidad. Así que, bueno, en resumen, que segregar en mi caso significa una mejor formación, porque mi escuela tiene muy buena fama entre el mundo de la fisioterapia y tal. Pero está limitando eso, el interrelacionarse con gente de tu edad, pues como una persona, como cualquier otro. Y, bueno, por contrapartida estoy este año, aunque estoy en una escuela especial, estoy viviendo aquí en Madrid, en una residencia de estudiantes. Y eso es para mí lo que me da la vida para conocer el mundo real, es que a mí es rarísimo estar en una escuela especial. Yo nunca he estado, es el primer año y ya os digo que no estaba nada conforme y menos mal que estoy en la residencia haciendo vida estudiantil totalmente. Y, bueno, eso, que no quiero saber mucho más que el resumen es eso, que es importante no segregar para que el mundo conozca la diversidad y para que tú mismo, desde tu diversidad, te hagas al mundo real. Y ya está.